estaba escuchando sobre el caso del vídeo de lol superman el supuesto vídeo perdido de personas cayendo que fue grabado desde un ángulo muy cercano en el incidente del 911 no me extengo más pues hay muchos vídeos muy buenos dedicados al tema y ese tema no nos compete el día de hoy luego de haber escuchado la historia y todo lo demás me hizo recordarme de que en el año 2016 aproximadamente se podía encontrar material muy crudo en youtube sólo era de saberlo buscar entonces me dio curiosidad iniciar una búsqueda en youtube para ver cuáles eran los materiales más extraños y oscuros que me podría encontrar los resultados fueron más de lo que esperaba en la web se encuentran centenares de vídeos provenientes de los grupos de crimen organizado estos vídeos fueron expandiéndose poco a poco gracias a las vídeo reacciones de ciertos usuarios lo que provocó que de un tiempo hacia acá pudiéramos toparnos con reacciones a vídeos terribles que sin lugar a dudas nos dejarían traumados sin embargo la mayoría de personas que reaccionan a este material no nos muestran nada pues saben cómo es la plataforma y sus estrictas normas que no dejarían un vídeo subido si mostrara tan siquiera un fragmento de algo crudo no el vídeo del que te hablaré ahora es sin lugar a dudas uno de los más fuertes que he tenido la desgracia de ver imagínate el nivel de ensañamiento tan grande que deben tener con alguien para retirar la piel de su rostro con objetos punzó cortantes tirar de ella y no contento con eso que esta persona te rueje por beber agua el vídeo surgió en el año 2020 proveniente del cartel del jalisco nueva generación se piensa que fue grabado en el estado de michoacán méxico el responsable de este acto respondía al nombre de fabián urbina morales alias el payaso su sobrenombre proviene de que antes de iniciarse en el mundo del crimen organizado trabajaba en un circo estos capturaron a unos miembros de un cártel rival los viagras en el vídeo se ve a un hombre que está siendo sujetado el sujeto ya no tiene rostro sus ojos están hinchados entre sonidos guturales se logra distinguir que pide agua mientras que el payaso se limita a reírse y burlarse así termina la grabación bien luego de esto quizás te preguntes qué tiene que ver con youtube y es una buena pregunta resulta que mientras estaba buscando material para hacer vídeos me topo con una canción que se llama quiero agua la canción fue subida por un canal llamado josué pou la canción es una especie de trap en portugués sin embargo lo que llama la atención de mí y no sólo mía sino que de al menos 200 mil personas es el hecho de que la miniatura y así mismo la única imagen de todo el vídeo es la cara al rojo vivo del hombre que ya no tiene rostro incluyendo la marca de agua de un sitio donde se podía encontrar el vídeo original yo vi esto de noche y la verdad ya tenía sueño así que dije que lo examinaría con detenimiento al día siguiente entonces busqué quiero agua está subido a youtube desde hace hace dos meses al momento de hacer este vídeo cuenta con más de 100.000 vistas el metraje es una grabación de un celular a otro pero el vídeo está clarísimo ni siquiera cuenta con restricción de edad probablemente no es el primero ni el último vídeo de esta índole que se filtra a youtube no te recomiendo verlo bajo ninguna circunstancia si lo haces es bajo tu propio riesgo no te recomiendo verlo bajo ninguna circunstancia si lo haces es por esta índole no es el primer